Pues mira, básicamente hay cuatro razones. La primera de ellas es un poco las tendencias que hay ahora en el mercado, ¿vale? ¿Qué es lo más importante? Al final, tanto con el mundo del PC, con el mundo de los móviles, con el mundo de los coches, la verdad es que los consumidores cada vez están exigiendo y están acostumbrados a innovaciones continuas, ¿vale? Entonces es una de las primeras razones. La segunda razón es un poco, bueno, pues la capacidad de innovación que tiene nuestra compañía, que realmente, bueno, pues tiene unos ingenieros fantásticos, tiene muchísimas ideas y tiene esa capacidad de llevarlas a cabo. La tercera es, bueno, que cada vez tenemos, por suerte, tenemos, bueno, pues unos consumidores cada vez más, bueno, pues una base más amplia de consumidores, con deseos distintos y con capacidades un poco de consumos distintas, con lo cual nos tenemos que adaptar a ellos. Y la cuarta, no menos importante, es que, bueno, al final los contenidos aquí son fundamentales. Entonces tenemos una comunidad de desarrolladores que cree la máquina, que cree la marca y que realmente necesitan también innovar y que esa creatividad que tienen, esa capacidad creativa, bueno, pues que tengan herramientas para llevarla donde ellos quieren, ¿no? Entonces esas cuatro razones, bueno, pues de forma conjunta, con fluido, para que sea el momento de poder sacar esta máquina. Volviendo un poco a las tendencias del consumo a nivel mundial, entre el 80 y el 90% de la gente que consume vídeo, lo hace vídeo en streaming, ¿vale? Pues esa ha sido la razón principal, adaptándonos un poco a la mayoría de los consumidores del mundo, por lo cual la compañía tomaba la decisión, ¿sabes? De hacer ese vídeo 4K en streaming. Igual, yo mismo ya hay, bueno, pues aplicaciones que puedes actualizar con Netflix, con YouTube, que están trabajando con contenidos en 4K de vídeo para que se pueda apreciar ya. Bueno, pues la verdad es que sabes que la compañía está trabajando en ello y, bueno, pues no sabemos exactamente qué colores o cuándo y eso, pero bueno, se está trabajando en ello. Siempre hay cosas, siempre se están desarrollando posibilidades con compañías, con la gente que está desarrollando Fenerfantes y otras y, bueno, pues veremos. La verdad es que la compañía, como hablábamos antes, está en continua evolución, continuamente innovando, pensando en ideas, en posibilidades y, bueno, pues veremos un poco lo que nos depara del futuro. Pero bueno, ahí estamos, trabajando duro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.